Oro Oro Noticias acompaña a los maestros de la Asociación de Educadores del Meta y a todos los que se congregan aquí en la plazoleta del Parque de los Fundadores del Municipio de Granada. Los maestros nuevamente están en las calles de protesta y Oro Oro hace el cubrimiento correspondiente. Vamos a hablar con los líderes de esta marcha que se denomina la Marcha del Lápiz para conocer cuáles son esos pedidos que hacen al Estado Central, al Gobierno Nacional y por qué motivó las protestas que se adelantan hoy en todo el territorio colombiano. Vamos a ver qué nos responden los líderes de la iniciativa aquí en el municipio de Granada. Hoy los maestros 15 de noviembre tuvimos que salir nuevamente a las calles, no solamente los maestros sino los trabajadores colombianos. Tres raciones fundamentales. Primero estamos defendiendo en las calles a nuestros estudiantes universitarios. Decir que nuestros estudiantes no son vándalos, nuestros estudiantes universitarios son hijos del pueblo. Los jóvenes que por diferentes circunstancias y por la falta de oportunidad que no le ha dado este gobierno les toca salir a las calles a defender la educación pública. Esa es la primera parte fundamental que estamos hoy acá. Segundo, nosotros los maestros estamos exigiendo al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados en el año 2017. Es así que el Gobierno Nacional y Departamental vienen imponiendo la jornada única, sin condiciones. No hay el acento para nuestros compañeros maestros. El atraso en la parte de la tecnología no hay inversión, infraestructura. Mire, un dato fundamental, para que la crisis de la educación se supere esa crisis mejor, se necesita 15 billones de pesos para infraestructura y 3.2 millones para que haya mejor, digamos, la parte administrativa para que funcione. Estamos los maestros y los trabajadores colombianos indignados, protestando y saliendo a marchar por todas las calles de los municipios y las ciudades de Colombia porque pretende clavarnos el igual 18% a la mayoría de los elementos de la canasta familiar. Por lo tanto, convocamos al pueblo colombiano que esto es un atraco a todos los bolsillos de los colombianos. Por otro lado, a los compañeros estudiantes los están macartizando, su lucha muy justa porque las universidades se llenó la copa de que se están cayendo todas las universidades. Las 32 universidades públicas que existen en Colombia se están cayendo por falta de recursos y no tienen con qué pagar a sus docentes y a sus trabajadores. Y los servicios públicos, el presupuesto viene en déficit de hace más de 25 años y por esa razón los estudiantes hoy no es una cuestión contra Duque, sino contra todas las políticas neoliberales que han desarrollado desde Pastrana, Uribe, Santos y ahorita Duque, están profundizando la crisis y por lo tanto los trabajadores colombianos, los estudiantes y la población colombiana tienen que levantarse a protestar. Realmente la convocatoria la hace la Central Unitaria de Trabajadores CUT, igualmente la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, hoy no solamente deberíamos estar acá los docentes sino también los afiliados a la CUT de la rama judicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Madres Comunitarias, igual la Alcaldía, también el SENA y otros trabajadores del Estado, porque hoy básicamente uno de los motivos principales de la protesta es la ley de financiamiento, mal llamada, que es otra reforma tributaria que atenta contra los intereses de todo el país, especialmente contra el bolsillo de todos los colombianos.